El Congreso de la República presentó la exposición de arte contemporáneo a exploraciones del alma que reúne las obras de Jorge Arce, Ricardo Zapata, Bernando Blas, Leopoldín Alvarado, Aristoles Barrientos, Henry Homero, Denis Pacheco y José de la Chira. La inauguración estuvo a cargo del presidente del Congreso, Daniela Bugataz, quien manifestó el interés de apoyar el arte peruano mediante exposiciones en los diversos ambientes del Parlamento Nacional. Tratemos de comenzar a hacer un trabajo conjunto que busque, por un lado, difundir el maravilloso trabajo que realizan ustedes. Este museo tiene una presencia, no tengo el número exacto, pero ya es un museo que tiene, sí, no, sí, pero del flujo de... ¿cuántos? 6.000 al mes. Ya es un sitio bastante atractivo para comenzar a lograr estas exhibiones. El curador y artista Jorge Arce tuvo en sus manos el montaje de la muestra de pintura y escultura y explicó el significado de la exposición. Esta muestra tiene el título de las afloraciones del alma que se desarrollan en el sentido de la vida y en el arte como fuerza viva de transformación. Todo hombre es capaz de poder transformarse a través del arte, en todas sus manifestaciones.